¿Por qué compró dólares usted? No, ¿y qué le importa usted? Ah, bueno, pero justamente... No me acaba de escuchar porque se me antoja, es un mi derecho, hago lo que quiero con mi... ¡Claro! Hace lo que quiere, pero tú no critiques a los demás. Los caceroleros de más muy claro. Que no permite que la gente opine distinto. Está todo comprado. Llama la atención que nos digas que nosotros somos el único medio que está cubriendo esta protesta. ¡No! 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 Ahí salió, ves, como un grupo desde la plaza a encontrarse, a saludar a los manifestantes que vienen por la diagonal. Establece la pena de traídome a la patria para de actuar las emociones de otros poderes del Estado. Solamente hay que tenerle temor a Dios y a mí, en todo caso, también un poquito porque... ...que en otro momento histórico recurrían a los golpes militares. El 8 de noviembre es un invento de una facción ultraderechosa paga. ¿Cómo se explica el aumento de su patrimonio de 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años? He trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. Hay sigilosos programadores de la espontaneidad. Van a ver algunos seguramente protestando en cine y es como que va a venir desde afuera. Casi se va a extender por las redes como si fuera un virus. Música 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 ¿Y Cristina, hay gente o no? ¿Y Cristina, hay gente? Me parece que hay un poquito